Música ¿Qué tal amigos? Bienvenidos y bienvenidas a este tertulión de un viernes lluvioso, un viernes preámbulo de un fin de semana que tiene en el horizonte la media maratón Ciudad de Gandía para el próximo domingo. En principio parece que va a aclararse un poco la situación meteorológica para que se pueda disputar una carrera que está en 3.000 participantes y que tendrá por primera vez salida y llegada en la playa de Gandía. Es la gran cita de un fin de semana en el que no hay fútbol de tercera división, pero sí hay fútbol en las categorías inferiores. No lo hay, ya os lo hemos dicho, porque hay Copa del Rey, pero sí en preferente con dos grandes partidos, sobre todo el que va a enfrentar en Tabernes en la jornada del sábado al Tabernes y al Ontiñente. Es un encuentro de altos vuelos después de la derrota del Ontiñente ante la loyería. Necesita imponerse en ese encuentro frente al conjunto que ahora mismo lidera la clasificación de este grupo tercero de preferente. También trascendental el partido que va a afrontar La Font esta misma semana en casa después de las últimas derrotas. Escucharemos a Alberto Gregori si hay o no crisis en La Fonti y cómo pueden afrontar el partido de este fin de como también pendientes de lo que ocurra en primera y segunda regional con dos puntos, creo que calientes en la jornada de cada una de las dos categorías. En primera ese partido entre el Racing y el Beniopa con los dos técnicos en el disparadero y en segunda un encuentro también que nos llama la atención entre el Abay y el Beniopa. Además con buenas noticias de la alterofilia porque el equipo de Gandía se ha clasificado como tercero en la división de honor del ámbito nacional, por lo tanto está entre los tres mejores equipos de toda España. Escucharemos al exolímpico José Andrés Ibáñez y también el repaso a la última hora del baloncesto con el partido que va a medir al conjunto de Alejandro Mesa el próximo domingo a las 12 del mediodía en Calpe. Con estos argumentos arranca este tertulión de hoy viernes. Joven, dinámico, completo, fácil, es Microcar. Un pequeño gran vehículo para conducir sin carnet desde los 15 años y con estilo propio. Elevalunas, cámara trasera, automático, asiento de cuero, llantas. Confíúralo como tú quieras. Microcar Ligier. Pruébalo y diférenciate. Microcar Ligier. En exclusiva en Paygar. Belreward Motor. Avenguda Alacán 153, Belreward. Microcar y este tertulión de esta jornada de hoy viernes. Repasamos la preferente. Cuando veo que entra en el estudio Iván Salón, como siempre puntual, con el programa ya empezado. Te ha pillado el agua, pero no te irás a sentar así. Con todo la... Esto no está para radio. No, Mejillón, estamos también para tele. Te ha pillado el agua, ¿no? Por lo que veo. Me ha pillado el agua. Te ha pillado el agua. Bueno, pero lo importante es que estés aquí. Gracias por haber llegado tarde, pero gracias. Pero no... ¿Te traías paraguas? No, no, porque cuando yo... Acércate al micro, por favor. A las tres y cuarto. Sí. Pues en ese momento no llovía mucho. Ya, y como ya le devolviste el paraguas a Alejandro Sanz, pues ya no puedes... Pues mira, me pillas ahora mismo que estaba... Iba a repasar la preferente, que es una competición que tú dominas, porque en tercera no puede... La verdad es que me has dejado descolocado, ¿eh? Llegando así con esta pita. Tiene que venir aquí, Vanessa, a cambiarte las cosas, los micrófonos, las historias, porque no se te oye bien. A ver ahora, ahora se te oye mejor. Pero será uno, dos, ¿todo bien? Todo perfecto. ¿Todo bien, Vanessa? Bueno, sí, todo perfecto. Lo que me haces hacer. Tremendo. Bueno, ¿cómo ves el fin de... ¿Has podido echar un vistazo a la meteorología de cada domingo? Parece que es capaz, ¿no? Domingo, bien. Domingo, bien. Es verdad, es verdad. Hoy y mañana va a estar mal, pero domingo creo que para mi chamar a todo y para 10K, bien, ¿no? Es que de verdad. Tú no te... Te he dicho, el programa de hoy de radio también va para tele. Pues bueno, pues... Mira las pintas con las... He ido prisas y corriendo y mira. Encima, o sea tú que vengo aquí. Ya, ya, ahí tienes razón. Oye, tenemos un partidazo en Tabernes. Juega el Tabernes contra el Ontiñem. Mira el Tabernes tocadito de haber perdido contra la Ollería. Y para abrir boca, es decir, si querías caldo, ahí tienes otra taza. Ontiñem, líder. Y bueno, no sé. ¿Tú qué le sueles dar a la tecla a los equipos que están tocados? ¿Qué dirías del Tabernes? Pues mira, ayer os vi y vi la entrevista al chico este, Marfus Teres. Sí. Que por cierto, muy bien el tío, ¿eh? Y que juegan la fondo. Ya lo sé yo, ¿eh? Ah, vale, no. Pero que muy bien el tío, ¿eh? Sí, sí. Este chico... Hay que traerlo un día. Sí, sí. Lo que tú digas hacemos. Muy bien, ¿para lo de qué? Para lo de mañana con lo de... Tabernes Ontiñem. Ontiñem. Ya te dije yo que aquí habéis dicho... Es que por favor, escúchame, para los que estéis por la radio, si tenéis un ratito, ponéis el Facebook del Tertulión Gandía o os vais a YouTube y veis las pintas con las que se ha presentado el programa. No es serio esto. A ver, yo pensaba que era para la radio. De hecho, aquí está esto. Claro, por eso. Para la radio, para la tele, pues ya lo sé. Pues mira, oye, que se me ha ido, que se me ha ido. No pasa nada. Bueno, Tabernes. Tabernes, ya te digo yo que este año no es su año. Ojalá me equivoque. No va a estar arriba. Lo siento mucho. Bueno, pues sí. Ojalá me equivoque. Te lo digo en serio, pero no es su año. Siempre que dices eso, el equipo en cuestión acaba retomando el vuelo. El técnico Edu Rever, que hablaba así del propósito de enmienda después de los errores que les hicieron perder el partido ante el Oyería 2-3 la semana pasada. Somos muy contentes de lo que no hicimos bien, lo que nos penalizó muchísimo para no poder sacar los tres puntos. Hemos estado machacándolo toda la semana y el equipo yo creo que ha asimilado muy bien lo que se quiere y lo que debemos evitar para tener máximas garantías de poder ganar el partido. Bueno, pues Edu Rever y su opinión al respecto también sobre el Ontillén. ¿Tú qué dices? ¿Qué hay para estar preocupado con la visita del líder o es el mejor momento para meterle zarpazo? ¿Vendrán confiados? Mira, se lo han perdido contra la Oyería. Ya no tienen nada que hacer o ya se han descolgado un poquito. Confiados, yo no creo que vengan. Y ya te digo yo que van a venir a por los tres puntos, sí o sí. Por eso digo yo que este año va a estar mal lo que es el... Madre mía, pues menos mal que me deis algo porque esto es una vergüenza. Sí, sí, sécate, tranquilo, sécate. Bueno, mientras te secas, seguimos con Rever y su opinión del Ontillén. El Ontillén es un rival difícil, por supuesto. Yo siempre digo lo mismo. Nuestro grupo es dos plazas porque una está clarísimo para quién va a ser. La plantilla que tiene por los jugadores que tiene que son muy, muy, muy diferenciales para esta categoría. Esto no quiere decir que no tengamos opciones contra ellos. Todo lo contrario. Nosotros, con la ayuda de nuestro público, que para mí es el mejor de la categoría, si somos capaces de enchufarlos y que estén apoyándoles desde el principio, el Ontillén va a tenerlo muy difícil. Pues esperemos que así sea, que lo tenga difícil el Ontillén y que el Tabernes, que yo creo que estoy de acuerdo en que es una de las mejores aficiones de la preferente. Como ya no está el gran día. ¿La del Tabernes, dices? Sí. Yo es que como por allí no he oído mucho, si tú no lo dices me lo creo. No, no. Pues como Rever va todos los días y que le pedimos opinión sobre la afición del Tabernes. Para nada. Nosotros, es lo que intento transmitir yo siempre. Nosotros, la marcha siempre tiene que ser la misma. Intentar jugar a un nivel lo más alto posible, intentar disfrutar de los partidos y competir a máximo nivel. Y eso siempre, siempre, siempre nos acercará más que nos distanciará de la victoria. Vale, esta era la respuesta a la pregunta de si les va a afectar el resultado. De todas maneras, partidazo a partir de las 5 de la tarde del sábado. Tabernes, Ontillén, espadas en todo lo alto. Y en preferente tenemos más cosas porque la Font juega en casa ante el canal de Esteban Cana, a quien, con quien no podemos contactar, o sea, es imposible. Mi amigo Esteban, a quien quiero mucho, que le cuesta darle al botón de la clave, le damos una clave para entrar por videollamada y no hay manera. No hay manera, bueno, pues... Le cuesta. Sí, cada uno. Es de telefonía, de toda la vida. Yo la verdad es que yo soy igual, ¿eh? A mí también esto de las nuevas tecnologías, por eso vengo aquí. En directo. La Font Cana es 12, por cierto, estaba previsto una presentación hasta este momento, que yo sepa, no se ha anulado, por aquello de que el domingo parece que escampa. Ojalá sea así y además si el campo está mojado, me dicen que en la Font pasa en la mano y no se mancha de negro. O sea, que allí no hay mano negra, ¿no? No hay mano negra en la Font. Pero sí que hay preocupación o no del técnico, está preocupado el técnico, está, en fin, de mal rollito Alberto Gregori por los últimos resultados. Creo que estoy es ansioso porque empieza a rodar la pelota y, bueno, demostrar la clase de equipo que somos y más delante de nuestra afición. Pues la clase de equipo que son, que tú sí que sabes qué clase de equipo son. Escuchaste ayer a Marc, van a de huello, a por este canal. Sí, bueno, yo espero que no les pueda dar ansia y que ganen los tres puntos y que se coloquen otra vez en la parte media-alta, ¿no? Y que aquello no sea un espejismo. ¿Era es una crisis la que tiene ahora mismo el equipo de Alberto Gregori? ¿Lleva algunos resultados negativos o simplemente es únicamente una crisis de resultados? Gregori. Contra lo manteniente, creo que fuimos mejores, tuvimos tres más de resultados que no de juego. El día de la tarde, estuvimos 50 minutos muy bien. Un partido condicionado por el tema de las bajas. Contra lo manteniente, creo que fuimos mejores, tuvimos más y mejores ocasiones. Contra el sueca, igual. Así que, bueno, esta competición los partidos se deciden por pequeños detalles y esto requiere estar concentrado los noventa y pico minutos, estar acertados cada gol y, bueno, ser serios en defensa. Serios en defensa. ¿Algo más de preferente? No, yo por mi parte... Otro partidazo, Llería Castellonense. De tu amigo Nico Cháfer, José Jaime, Marques Quibá. Y encima un ex, ¿no? También de ese equipo, ¿no? Como Nico Cháfer, ¿no? Eso es, eso es. Así que, atención a esos partidos. Es una jornada muy llamativa la de preferente. Estaremos muy pendientes para contarla. Hemos hoy hablado casi 15 minutos de preferente. O sea, llevamos dos días arrasando. Alguno dirá, claro, como no hay fútbol de tercera, pues sí, lo reconozco. Hombre, la verdad, claro. Cuando no hay... Cuando no juega el equipazo, que es el Gandía, hay que hablar también de los otros equipazos. Pero aquí el tertulión es muy del Gandía. Hombre, hay tanto y tanto. No podemos evitarlo. Y del Madrid. Pero también... Y del Madrid. Y del Madrid también. Aquí hay mucho de Madrid. No tantos como en la selección española. No hay ninguna. En la selección española hay ninguno. Por cierto, luego vamos a escuchar la opinión de nuestros comentaristas referente a la lista de Luis Enrique. Aquí lo tocamos todo, ¿eh? Muy bien, muy bien. He escuchado la tuya. No me decepcionas nunca. Mira que me caes mal. Pero no me decepcionas. El mejor comentario, el de Iván Salom. Hemos pedido a algunos técnicos, pasaba por allí, pero hemos pedido a algunos entrenadores, a algún exjugador, a algún comentarista de la casa que nos hable de la lista de Luis Enrique. Espero que os guste el resumen que os hemos hecho y que vamos a ofrecer en un ratito. Tenemos partido interesante en Primera Regional. Racing de Rafael Cofer. Racing-Rafel Cofer, que si no luego me llama la atención. Ante el Real de Gandía, el Racing es décimo, tiene siete puntos. El Real es último, tiene dieciséis. Y se ha hablado esta semana, bueno, hemos hablado nosotros, no creo que haya hablado nadie más, de la situación de los dos entrenadores. El entrenador del Real de Gandía, de momento, me consta que la presidenta se ha reunido con... ¿Un entrenador? Un entrenador. Y me consta que el entorno del club se ha reunido con otro entrenador. Se ha reunido o no, telefónicamente. Pero de momento, salvo cambio de última hora, sigue siendo el mismo. Pero yo esto no lo entiendo. A ver si me lo explicas tú. Quiero decirte, desde el club, significa la coordinación del club se ha puesto en contacto con otro entrenador. Y el entrenador no es el coordinador. O sea que el mismo entrenador ha llamado a otro a ver si puede venir. Vale, vale, vale. Y por otro lado, la presidenta ha llamado. Por otro lado. Se ha reunido ayer, concretamente, con mesa y mantel de por medio, con otro entrenador. Ah, muy bien. Ayer les vieron comiendo. Sí, sí, sí. Y no nos consta que tengan ninguna relación sentimental. Bueno, pues dicho esto, o sea que estarían hablando de ese asunto. No me imagino. Pero estarían hablando del temario. Bueno, y en cuanto a Racing, ahí sí que hay una buena montada. Porque lo del Real no es una cosa muy llamativa. El último tiene un punto, 21 posibles. Lo normal es que busquen un recambio. Sí, 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 claro. Májalo que el agua. Pero en el Racing, lo que ha ocurrido, y ayer por la tarde pudimos hablar con Miki Cerdá y nos corroboró la información, o nos hacía falta porque las fuentes eran muy fiables, el Racing se puso en contacto con Tomaca hace algunos días. De hecho, ya había un acuerdo con Tomaca. Y cuando los jugadores se enteraron, algunos de ellos, capitaneados por Josenet, dijeron que si cambiaban el entrenador, que lo sentíamos mucho, pero nos vamos. Hemos venido por Miki y nos vamos. Y el Racing reculó. Reculó y Miki dijo, bueno, vale, pero esto no queda aquí. Si no queréis que siga yo me marcho. No, no, ha sido solo un directivo, el que se ha puesto en contacto con el otro tal. Han apartado de ese directivo. ¿Por qué me mires así? Pues suena un poco a película, ¿no? Suena un poco a película. Hombre. No se te seca el jersey, ¿eh? No se me seca, ¿no? Suena un poco a película, pero no es una película. Esto es lo que ha pasado. Y Miki nos dice que el primero que se marchará cuando crea que no lo puede sacar es él y que los resultados no tienen nada que ver con... Ni con el trabajo, ni con el ambiente, ni nada de nada. Así que tenemos un Racing Real de Gandía. Caliente, ¿no? Lo siguiente. Domingo, cuatro y media. ¿Vas a ir? Pues mira, es un buen... No puedo porque tengo que ir a jugar yo. Ah, ¿jugas dónde? En Moixent. Baloncesto. Baloncesto. Y aquí estás hablando de fútbol. Fantástico. Y luego tenemos también un partido interesantísimo. La by Beniopa. Beniopa de Corgandía. Beniopa de Corgandía. Que es el patrocinador del Beniopa de Corgandía. Joder. Ya lo has dicho tres veces. ¿Cuál es? A ver si se estira un poquito y patrocina este espacio también. ¿Cómo se llama? De Corgandía. Vale. Ante la by. La by va cuarto. Querido Salón y mojado Salón. Beniopa va segundo. La by tiene 13 puntos. Beniopa 18. Este es Vicente Sánchez, técnico del equipo ballero. Después de un año en que las cosas deportivamente no salieron como queríamos, tenemos la ilusión en poder luchar por lo menos por los puestos de privilegio. Nuestra idea es por lo menos competir y a falta de cinco, seis, siete jornadas tener opciones de meternos ahí. Esa es nuestra intención. Tenemos un equipo muy joven. También hemos incorporado dos o tres gente con experiencia y sobre todo categorías superiores que nos dan un plus. Bueno, y poco a poco parece que el equipo va cogiéndose la categoría, meternos ahí arriba en la lucha. Que por cierto es un pedazo de entrenador y una persona magnífica también. Mira, el otro día me hacías una lista de la gente tóxica del fútbol. Sí. En privado. Hombre, claro. Pues yo te hago una lista de la gente guay del fútbol. Y este hombre está. Este hombre está. Mar Fuster está. Y pues que se vengan. Pues sí que se te ha quedado corta, ¿eh? No, no, no. Pensaba que me ibas a decir. Ahora se me ha quedado corta. Ocho o diez. Tengo muchos más que decir. Madre. Ahora mismo no me viene. O sea, quiero decir, ahora mismo no estoy. Raúl Muñoz está. Hombre, Raúl ha sido un crack siempre. Tú no estás. Yo soy ya. Por ejemplo, pero hay mucha gente guay en el mundo del fútbol. No nos tenemos que dejar llevar por los flipados. Algún flipado ahí en el mundo del fútbol. Sí, más de uno. Y algún medio que hay también en el fútbol y en los medios de comunicación. Hay de todo. Y en el básquet. Y en el básquet también. Y en el básquet hay algún flipaete. Sí. Alguien que se cree que ha inventado el baloncesto. Exacto. Otros que siguen la rueda. En fin, cosas. Joano, ¿en qué lista pondríamos a Joano? ¿Los tóxicos o buenos guays? Los guays, hombre. O los peculiares. Hombre, es guay, pero es peculiar. No tóxico. No tóxico. Joano nos habla del partido. Joano no. Joano es el entrenador del Beniopa. Nos habló la semana pasada del fichaje de Edgar Consuelo. Y hoy hemos hablado con Edgar Consuelo, que es un chico que llega para suplir la baja de Palau, que se fue del Beniopa siendo máximo goleador, que llegó al Denia. Eso es estar tocado por una varita. Y consiguió marcar. Y que ya tiene ese sustituto que es Edgar Consuelo, que es un futbolista que a mí siempre me ha encantado. Edgar. El primer día me noto uno más. La verdad es que me han hecho las cosas muy fáciles. Sobre el debut, la verdad es que me esperaba quizá no estar tan bien, entre comillas. Al final son cuatro meses parados, los cuales el ritmo entre N y partidos y tal se nota. Pero la verdad que bien. Yo pienso que lo tenemos que afrontar, no como una final, pero casi. Porque al final es un equipo que nos va a poner las cosas difíciles y más en su casa. Pero yo veo al equipo bien. El equipo tiene ganas. Queremos estar en la parte alta. Y es un partido para demostrar que tenemos equipo y que queremos estar ahí. Yo estoy seguro que el equipo hará buen papel el sábado contra Arabay. Bueno, pues así es. ¿Algo más que añadir de esta primera regional? No, para nada. La verdad es que será un pedazo de partido. ¿A qué has venido? Yo venía a hacer los 10 minutos de la radio. Me la has pegado y mira cómo estoy. Baloncesto, 12 en Calpe. Qué grandes partidos hemos vivido en el mundo del baloncesto. Calpe-Gandía no es lo mismo. Pero ¿qué va a hacer el Gandía en Calpe? Tú que eres pitoniso. En Eva, en Eplata, en Eboro. ¿Verdad? Es verdad. ¿Tú ha jugado algún Gandía-Calpe? Sí, sí, sí. Y justamente, mira, el año este difícil de pasar de entrenador a jugador y esto. El año de Aplec. El año de Aplec y Escolano. De Aplec. Escolano. ¿Toda esta historia? Sí, sí, sí. Toda esta historia. Qué bonita fue. Qué bonita. Bueno, ¿y jugaste este derbi? Sí, 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 claro. Claro que lo jugué. ¿No metiste una ganas de tener una palangana? No lo sé. Yo creo que sí, pero no sé. No me acuerdo. Pero sé que lo jugué. Pues el domingo, eso, jugamos allí. Domingo por la mañana a las 12. Y bueno, este Calpe no es el de los dos últimos años. Es un equipo ya bastante mejor y más competitivo. Vuelvo a decir que Gandía no deja de ser favorito y que ganará ese partido. O sea, que en eso estoy más que tranquilo. Si estás tú tranquilo, yo también. Tú también. Tranquilo también está José Andrés Ibañez, nuestro olímpico. Porque ni más ni menos que el equipo de halterofilia de Gandía ha quedado tercero en la división de honor. Que es Real Madrid-Barcelona-Atlético de Madrid. Sí. Por este orden. Pues sería lo mismo. La clasificación de la liga de división de honor en la que el conjunto gandiense ha quedado tercero. Es una muy buena noticia porque de esta manera van a afrontar el tramo final del campeonato. Que es ni más ni menos que la fase final de la Copa del Rey. En la que el conjunto gandiense va a intentar revalidar el título. Ha quedado tercero por detrás del equipo de Tenerife, de La Coruña. Y ahí está Gandía, que está por delante de Madrid. Ahora en juez, Ejido. Molins de Rey. Natación Helios. Arucas, que no sé lo que es. Danena, que no sé dónde está. En fin. Sí, Arucas está por la zona de Canarias. Muy bien. Pero yo estoy viendo aquí el vídeo. Este es Carlos Pellicer. ¿Y cuánto el tío levanta? No lo sé. No lo sé, pero se dobla hasta él. Madre mía. Esta es una de las grandes figuras que tiene el equipo. Sí, sí. Pero tiene muchos más. Pues escuchamos a José Andrés Ibáñez y sus declaraciones después de conocer que su equipo ha quedado tercero. Ojo, chicas sextas. Es el mejor resultado en chicos y en chicas de nuestra alterofilia. Yo podría hacer alterofilia, pero no. Yo estoy para que lo escuchen. Exacto, mejor que no. Quería agradecer a todos los componentes del equipo de la Cegandia de alterofilia, tanto deportistas como técnicos y directivos, por esta grandísima temporada que acaba de finalizar con la tercera posición en el equipo masculino en la Liga de Misión de Honor. Y en la misma Liga, las chicas han quedado sextas clasificadas. Son nuestros mejores resultados hasta la fecha. Esto nos da mucha confianza para viajar a la final de la Copa del Rey y de la Reina, donde esperamos seguir compitiendo con el mismo afán y que esto nos lleve a los puestos de honor para poder rememorar nuestra primera y única Copa del Rey que conseguimos en el año 92. Este año es el 30 aniversario. Esperemos defender nuestra posición con mucho... Clínica Veterinaria Seguers. Confía en un equipo humà altamente cualificado. La nuestra prioridad es la salud y el bienestar de la teua mascota. A la Clínica Veterinaria Seguers trobarás servicios médicos y quirúrgicos para mascotas. A Tavernes somos un referente en la salud animal. Análisis veterinaris. Equipamiento de última generación. Sabemos el que la teua mascota significa para tú. La teua mascota estará en las mejores manos. 695-49-9357. A Tavernes, Clínica Veterinaria Seguers. Treballamos por la salud de las teas mascota. Es un día especial esta jornada de viernes. Es un día especial porque hoy se ha dado a conocer la lista de Luis Enrique para el Mundial de Qatar. Vosotros diréis, y bueno, ya lo estamos escuchando a nivel nacional, pero es que yo quería escuchar voces de aquí, voces de la comarca. Queríamos escuchar voces de la comarca, comentaristas del tertulión, deportistas, exfutbolistas, exentrenadores, algún que otro técnico en activo para que nos cuenten su opinión. Bueno, primero escuchamos la lista de Luis Enrique, de voz del propio seleccionador, y luego escuchamos los comentarios de algunos de nuestros comentaristas. Iván Salón, Paco Cardona, Miguel Ángel Rodríguez, pero también algún técnico, como es el caso de José Santos, Joano Alberto Gregori. Pasará también por aquí la voz de la experiencia con Miguel Palau. En fin, queremos escucharos también a vosotros. Podéis hacerlo a través de nuestros perfiles del Tertulión Gandía, tanto en Facebook como en Instagram, enviarnos por privado un audio y a partir del lunes empezamos a escuchar también vuestras opiniones. Por cierto, y ya lo anunciamos, abrimos también opinión genérica del programa, de los comentaristas, del día a día, de la actualidad, de cualquier equipo que queráis hacer un comentario, siempre sin faltar, a través del Tertulión Gandía, tanto en Instagram como en Facebook, nos enviáis un audio y daremos voz a nuestra audiencia. Escuchamos esa lista de Luis Enrique y posteriormente las opiniones de nuestros comentaristas. Por último paso, anunciaros la que será la lista de 26 jugadores para este Mundial. Empezamos con los porteros. Unai Simón. 25 años, 27 partidos como Internacional. Esta será su primera participación en un Mundial. Robert Sánchez. 24 años, un partido como Internacional. También se estrena en un Mundial defendiendo la portería de la Selección. David Raya. 27 años, debutante en un Mundial. Un partido como Internacional. Estos son los porteros de nuestra Selección. Unai Simón, Robert Sánchez y David Raya. Continuamos con los defensas. Dani Carvajal. 30 años y 30 partidos con España. Estuvo en el Mundial de Rusia de hace 4 años defendiendo a la Selección. César Azpilicueta. Con 33 años, este será su tercer Mundial. 41 internacionalidades y un gol. Eric García. 21 años, 18 partidos con la Selección. Será su primera participación en un Mundial. Hugo Guillamón. 22 años, 3 internacionalidades y un gol. Se estrena en una fase final de un Mundial. Pau Torres. Tiene 25 años. Ha jugado 21 partidos con España y ha marcado un gol. Qatar será su primer Mundial. Aime Laporte. Tiene 28 años. Un gol en 15 partidos con España. Debutante en un Mundial. Jordi Alba. 33 años. 86 partidos como Internacional con 10 goles en su cuenta. Será su tercer Mundial. Campeón de la Eurocopa de 2012. Y José Gallá. 27 años. 18 encuentros como Internacional y 3 goles. Debutante en un Mundial. Recordamos la relación de defensas. Dani Carvajal. César Azpilicueta. Erick García. Hugo Guillamón. Pau Torres. Aymeric Laporte. Jordi Alba. Y José Luis Gallá. Continuamos con los centrocampistas. Sergio Busquets. 34 años. 139 internacionalidades y 2 goles. Jugará su cuarto Mundial después de sus experiencias en Sudáfrica, Brasil y Rusia. Campeón del mundo en 2010 y de la Eurocopa en 2012. Rodrigo Hernández. 26 años. Un gol en 34 partidos con la selección. Se estrena en un Mundial. Pablo Páez Gavira Gaby. 18 años. Un gol en 12 partidos. Es el jugador más joven en debutar y marcar con la selección absoluta. Primer Mundial después de haber sido galardonado recientemente con el Golden Boy 2022. Carlos Soler. 25 años. Suma 3 goles en 11 partidos con España. Jugará en Qatar su primer Mundial. Marcos Llorente. 27 años. Acumula 17 encuentros con la camiseta de España. Primera experiencia en una fase final de un Mundial. Pedri González. 19 años. 14 partidos con la selección absoluta. Se estrena en un Mundial. Icoque Resurrección. 30 años. 67 partidos como internacional. Ya defendió a España en los Mundiales de Brasil y Rusia. Recordamos a nuestros centrocampistas. Sergio Busquets. Sergio Busquets. Rodrigo Hernández. Pablo Paez Gavira Gavi. Carlos Soler. Marcos Llorente. Pedro González Pedri. Y Jorge Resurrección Coque. Y acabamos con los delanteros. Perrán Torres. Tiene 22 años. En 30 partidos con España ha marcado 13 goles. Vivirá su primera experiencia en la fase final de un Mundial. Nico Williams. 20 años. Dos partidos con la selección absoluta. Se estrena en un Mundial. Jeremy Pino. 20 años. Seis partidos y un gol con la selección absoluta. Primer Mundial. Álvaro Morata. 30 años. 57 internacionalidades y 27 goles con la camiseta de España. Juega en Catar su primer Mundial. Marco Asensio. 26 años y 30 partidos con España. Ha marcado un gol. Estuvo en la selección que participó en el Mundial de Rusia de 2018. Pablo Sarabia. 30 años. 9 goles en 24 partidos. Juega su primer Mundial en Catar. Dani Olmo. 24 años. 24 encuentros disputados con la selección con 4 goles en su cuenta particular. Y Ansu Fati. 20 años. Ha marcado un gol en sus 4 partidos con España. Será su primer Mundial. Estos serán nuestros delanteros. Ferran Torres. Nico Williams. Jeremy Pino. Álvaro Morata. Marco Asensio. Pablo Sarabia. Dani Olmo. Y Ansu Fati. Pues esta es la lista definitiva de 26 jugadores que formarán parte de la selección nacional en el Mundial de Catar 2022. Iniciaremos la concentración el lunes día 14. Están citados los jugadores en las Rozas. Viajaremos a Jordania el martes para jugar un partido amistoso el jueves día 17. Y de allí iremos a Catar, Doha a concentrarnos y empezar la concentración de lo que es este Mundial. Con muchas ganas de representar a nuestro país. Con muchas ganas de iniciar una competición de este nivel. y esperando que todo salga de la mejor manera posible. Gracias. Buenas tardes. Yo solo tengo que decir que falta Sergio Ramos, la vuelta de Casillas y por supuesto Raúl de seleccionador. Ahí lo dejo. Lo que está claro es que a Luis Enrique no le van a faltar las críticas en las próximas horas. Después de la convocatoria que ha tenido que dar a conocer en el día de hoy. De los 26 jugadores que le permite FIFA. Lo que sí que está claro es que se echa en falta un equipo con la veteranía. Y no presencia de los Sergio Ramos, por ejemplo. O Aspas, que está fuera. O incluso el propio Íñigo Martínez. Gente veterana que hace en falta para una competición de este gran calado. Como es el Mundial de Qatar del próximo mes de diciembre. En cambio, entra un poquito más de frescura con jugadores como Ansu Fati del Barça. O Nico Williams del Athletic Club de Bilbao. Creo que Luis Enrique ha hecho lo de siempre. Rodearse de jugadores de confianza. De jugadores que él cree que van a dar todo lo que tiene en el campo por él. Que van a dar la cara por él. Y ha hecho una selección acorde a lo que viene haciendo durante todo este año. Me faltan, me sobran jugadores. Pues cada uno elegiría seguramente algún jugador que me falta. Yo creo que Marcos Alonso está en un momento bueno de forma. Corque va a llegar tarde. Pero al fin y al cabo el que tiene que elegir es él. Así es que viva España y viva la selección. Y esperemos que nos lleve muy lejos al Mundial. La defensa no me gusta. La media, más medias. Y lo único que me gusta algo es la parte de delante. Aunque una ruina total. Tengo claro que Edric García no lo cogería ni regalado. Hugo Guillamón tampoco. Me parece un tío con actitud para estar en una selección española. Sergio Ramos está en mi equipo siempre. Hasta los 50 años. Y por supuesto arriba me falta un Borja Iglesias. No te puedes ir tú con un solo nueve que es Morata. Y luego pues bueno, medio campo. No está mal. No está mal. Pero ahora mismo así, a bote pronto. Esos dos son los que faltarían. Si me pones un poquito más apurado me llevaría hasta Yago Aspas. Por tener algo diferente a lo que has puesto. Pero bueno. Hay que esperar, ¿no? A ver que él supongo que lo habrá hecho con toda la mejor. Lo que él crea que están mejores. Pero yo me hubiera llevado a Ramos. Sobre todo porque a balón parado el Mundial tiene que ser muy importante. Un veterano. Bueno, y luego de la lista yo veo mucho jugador que no está jugando en su equipo de titular. A ver, fresquitos van a llegar. Es muy difícil. Al final todos los que van son jugadores de primera clase. Lo que pasa que hay que ver el resultado que nos da. Muchos jugadores que no están jugando en sus equipos últimamente. Pero bueno, hay que confiar en la selección y Luis Enrique conocerá mejor que nadie cómo está cada jugador y cómo no. A mí me sorprende que no haya ningún futbolista de la Real Sociedad. No entiendo cómo no está Miguel Merino o Brais Méndez, que encima lleva siete goles. O cómo no ha llevado a un nueve, un delantero centro puro más, tipo Borja Iglesias, que es el delantero español con más goles. O de José Lu, que está haciendo muy buena campaña en el español, ese segundo junto con Iago Aspas, máximo goleadores. Está claro que todos de seleccionadores haríamos o llevaríamos a gente diferente. Pero vamos, esas son mis mayores sorpresas. Selección muy joven, con quizá poca experiencia, pero los chavales estoy seguro de que van a dar lo máximo y nos van a traer otro Mundial a casa. Hombre, pues sí, como dice mi amigo Salón, Sergio Ramos, Julio Salinas, falta Gento, falta Raúl, falta Cañizares, falta... Dejaros de chuminadas, dejaros de chuminadas, que ha hecho Luis Enrique una selección top. Ya está bien de Pepito, ha hecho una selección sobre todo de cómo juega él. Guillamón, por ejemplo, un detalle, Guillamón. Guillamón juega porque Gattuso está jugando ahora como le gusta a Luis Enrique y Guillamón se acopla a su idea de juego y lo ha seleccionado. Me parece una selección perfecta. A mí ni me falta ni me sobra nadie. Ni me falta ni me sobra nadie. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, no soy el seleccionador. Y claro, métete en su piel, métete en su piel. Entonces, hay que respetar lo que este seleccionador, este hombre, este técnico, ha trabajado, ha buscado, ha mirado. Y otro seleccionador, pues, tendría otras ideas. Pero a mí ni me sobra ni me falta nadie. Ni Ramos, ni Piqué, ni Pepito, ni Maroto, ni el de la moto. Genial. Y creo que España va a hacer un buen papel en el Mundial de Qatar. No creo que se lo traiga, pero vamos a hacer un buen papel. Igual nadamos mucho y morimos en la orilla, pero yo creo que va a hacer un buen Mundial, creo yo. Vale. Saludos y muy buenas tardes. Bueno, pues estas son las opiniones de nuestra gente, la tuya a la mejor, Salón. Me rindo ante ti. Me caes mal, pero me rindo ante ti. Hombre, es que al final, es que al final, es que mucha gente, que aún que si el Madrid, que si el Madrid, que si el Madrid. Quiero decirte, a ver, ¿se ha llevado a los dos? Es que hay tres, creo. Creo que solo queda... No se puede llevar a más. Bueno, sí, a Lucas, ¿qué haces? No puede llevar sin el preparo físico. Pero es que es eso. Y se lleva a uno que no juega, que era Asensio. Pero ahora hablando en serio, yo hubiera metido a Ramos. ¿Serio? ¿Tú hubiera metido a Ramos? Si está bien físico, otra cosa que no sepamos la intrahistoria del año y medio. A lo mejor, en la concentración, Ramos se comporta como un antiequipo. Yo no me lo creo, pero yo es que vengo a decir, durante más de un año ha estado sin ir. Y no era, vamos, el sentido común dice que no. Yo puedo entender a la gente que quería, a Íñigo, a Gerard Moreno, a esta gente lo puedo entender. A Aspas, a Aspas, a Miquel Merino... Está tan equilibrado el nivel del fútbol español. No hay grandes estrellas que pueden entrar 50. Y además, eso lo ha, digamos, de alguna manera, alentado Luis Enrique con ese baile de jugadores que entraban y salían. De todas maneras, lo importante, recordad, este espacio se quiere abrir a la audiencia. Que, por cierto, una vez más, os lo queremos agradecer el apoyo, el calor que notamos, el cariño de tanta gente. No nos lo hubiéramos imaginado. Todavía no hemos hecho un año desde que arrancara esta ilusionante etapa de información y de deporte. Y sobre todo de entretenimiento. Y os lo tenemos que agradecer. Sobre todo, estamos notando que muchos nos escribís por privado. Por lo tanto, lanzamos ese guante de que, a la vez que nos escribís, que, por supuesto, estamos encantados de tener ese contacto con nuestra audiencia, que nos envíéis audios, con respeto, pero audios, en fin, que tengan... Que digan lo que quieran. Que tengan en jundia. Porque esto es el tertulión. Comentando cualquier cosa. Ahora hemos abierto ese capítulo con la selección, pero cualquier comentario, el partido del Gandía, el partido del baloncesto. ¿Por qué habláis más de esto? ¿Por qué no de lo otro? No me gusta ese comentarista. El otro no sé qué. Decirle a Cardona no sé cuántos. Lo que queráis. Y abriremos un espacio para el oyente que queremos que sea vuestra plataforma para también participar de forma activa en este programa. Después de este tostón, que os acabo de decir, bien, gracias, Salom. A ti como siempre, Santiago. En media hora no se te ha secado. Mira si has venido calado. Te digo, macho. ¿Eh? ¿Sigues ahí? ¿Tal? Yo también he venido mojado, pero como no se nota. Bueno. Volvemos el lunes con Máster Tulión. Adiós. Máster Tulión. Máster Tulión. Máster Tulión. Máster Tulión. Máster Tulión. Máster Tulión. Gracias.